En toda América Es hora de hacer cambio en ti y en mi Dejar las almas rotas fuera y vivir Juntos podemos hacer lo real Hoy es el tiempo de Navidad Todo el mundo alrededor La magia llega al corazón Los puñeros acabará El único tiempo de paz Compartiremos el amor Esta noche celebrar Es tiempo de Navidad Que hemos de vivir para cambiar Hacer como la lluvia al nevar Saber cuidar la esencia, lo importante Unido todo el mundo en un valor Suena como un milagro fácil de ver Sé que aún no es demasiado tarde No es demasiado tarde para luchar Contra la tierra para unirse más Contraerse todos juntos y anunciar Hoy es el tiempo de Navidad Todo el mundo alrededor La magia llega al corazón Los puñeros acabará El único tiempo de paz Compartiremos el amor Esta noche celebrar Esta noche celebrar Es tiempo de Navidad Tiempo de amar Un mundo lleno de razones Para vivir en paz Para vivir en paz Hoy es el tiempo de Navidad Todo el mundo alrededor Todo el mundo alrededor La magia llega al corazón La oscuridad se acabará El único tiempo de paz Compartiremos el amor Esta noche celebrar Es tiempo de Navidad De Navidad El único tiempo de Navidad El único tiempo de paz Una搬